Nos encontramos frente al juzgado de familia en la calle Leluar. Estamos acompañando a padres de Río Negro y Neuquén que están realizando un acampe bajo el lema No Más Hijos Rehenes. Ellos se encuentran aquí desde ayer y van a permanecer hasta mañana a las 8 de la mañana donde van a realizar una manifestación. Básicamente están reclamando ver a sus hijos porque por falsas denuncias sus progenitores les impiden el contacto. Ahora hablaremos con el presidente de la asociación y con otros padres que no pueden ver a sus criaturas. Soy nativa de acá de Neuquén. Yo empecé con la búsqueda de mi primer hijo, Ezequiel, que me lo dieron por muerto hace 20 años y el doctor Villanueva, juez federal, me tomó por loca y mi hijo sigue en Catamarca y yo sin conocer ni a mi hijo ni a mis nietos. Ese es un caso aparte. Después de eso y gracias a Dios tuve dos bebés, Giovanna, que la conocen mucho, y Giovanni. Giovanna tiene 3 años. El día 21 de octubre la psicóloga de Familia Solidaria me propuso una piña, me dio golpes de puño, patadas en mi cuerpo, donde yo los verifiqué en el hospital Castro Rendón, que me revisó una médica y certificó los golpes en mi cuerpo propinados por la psicóloga del equipo. El día 26 era el cumpleaños de mi hija, sus 3 años, y no la pude ver. Y mi hijo Giovanni tiene un año y 8 meses. Y el día que lo tuve me lo arrebataron de los brazos y me dijeron que yo no tenía derecho ni a amamantarlo. Me basurearon, me sacaron mis trompas, me hicieron tener internada en psiquiatría. ¿No sabés las cosas que viví desde que nació mi bebé? Terribles dentro del hospital. Porque no me dejaban ir, porque la jueza Ávila mandó a sacarme mi útero y mis trompas. Escuchá lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es el argumento? El consumo de drogas y maltrato físico y psicológico a mis hijos, lo cual se hizo una cámara GSL y se comprobó que no pasaba nada de eso. Y la doctora Sueldo, la juez Sueldo, es la que me ha mandado a allanar y es la que me ha hecho sacar mis hijos cada vez que Ávila se va. Cuando la juez Ávila está, a mí no me hace nada, nadie me toca, nadie me hace nada. Ahora, cuando Ávila se va, entra Sueldo o entre la que entre, arremeten contra mí. Digo, esto pasó hace 25 días que yo me encadené acá afuera. Y si no me devuelven mis hijos hasta mañana, voy a volverme a encadenar mañana junto con los compañeros.